Hoy hablaremos de Yesenia Rebeca Modelo, actriz e influencer de las redes sociales Con más de mil seguidores en TikTok y en Instagram, esta hermosa mujer es muy querida y adorada por todos sus seguidores Esta actriz e influencer comparte sus videos de sarcasmo y algo más a través de distintas redes sociales Es una mujer muy dedicada y enfocada a la moda, ya es viral en redes sociales y es una motivación para miles de mujeres También cuenta con otras páginas donde comparte su contenido exclusivo con sus admiradores Y en esta ocasión nos ha compartido algunas frases motivadoras para ir al jean El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas Si puedes soñarlo, puedes lograrlo Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor Si puedes soñarlo, puedes lograrlo No te compares con las demás, compite contigo mismo Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor Lo único imposible es aquello que no se intenta No te rindas, siempre hay una nueva solución para cada problema Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes Si quieres lograr grandes cosas, tienes que ser valiente y dar el primer paso El éxito no es una casualidad, es una lesión Esto no se logra con suerte, se logra con esfuerzo y dedicación El éxito es la suma de pequeños esfuerzos diarios Y cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer